Rápidamente hasta Miraflores, donde el presidente Luis Arce se acerca a su mesa de votación en el Colegio Miguel de Cervantes. Para los detalles, Raiza, adelante. Así es, Marcela ha ingresado ya hasta la mesa número uno que abrió hace instantes. Es el primer ciudadano que está emitiendo su voto en esta mesa, el presidente Luis Arce Catacora. Han permitido solo el ingreso de cámaras y no así de los periodistas que nos encontramos en la parte de afuera. Todavía es que el ambiente donde se está realizando la votación del presidente es bastante pequeño. Entonces, informarles que ese es el panorama que tienen ustedes al momento. Pueden observar en imágenes que ya la primera autoridad del país ha emitido su voto. Y bueno, estamos a la espera de que pueda salir de estas instalaciones, donde nos han indicado que estaría también prestando algunas declaraciones a los medios de comunicación. Estamos todavía esperando y me imagino, Marcela, que en imágenes están observando cómo es que ya la primera autoridad del país está emitiendo su voto después de dos horas y medias de espera, porque se tenía previsto su ingreso a las 8.30 de la mañana. Sin embargo, recordemos que se han registrado conflictos para que pueda ser abierta esta mesa, toda vez que no había jurados electorales. La misma situación se ha presentado en otras mesas de este colegio, Cervantes, en la zona de Miraflores. Sin embargo, finalmente la primera autoridad del país ha llegado hasta la mesa número uno y en este momento está emitiendo su voto. Exactamente, son importantes las imágenes que vemos ahora. Como bien anunciaba, es un aula pequeña, es por eso que solamente los equipos visuales han podido entrar, solamente el camarógrafo está adentro, nuestra periodista quedó fuera, al igual que de los otros medios, porque como bien anunciaba, por temas de pandemia la seguridad de salud es primero y es por eso que solamente estamos mostrando las imágenes de cómo es que la primera autoridad del país, Luis Arce Catacora, llegó a su mesa justamente con dos horas de retraso, como bien anunciaba, porque los jurados electorales no se presentaron a tiempo. La mesa no se abrió a las ocho de la mañana. La mesa número uno del colegio Miguel Cervantes no se abrió a la hora que debería. Se estaba anunciado en agenda que el presidente tendría que haber metido su voto a las ocho treinta a M. Lastimosamente, por la falta de jurados electorales, no se realizó a ese horario. Es por eso que ahora, cuando son las once de la mañana, con cero tres minutos, el presidente se encuentra ya a punto de emitir su voto. Una jornada electoral de suma importancia, jornada subnacional de 2021. El presidente está hablando con la mesa, justamente con los jurados electorales, mostrándole la papeleta donde el presidente va a emitir su voto, voto secreto, y así va a elegir a las próximas autoridades con voto directo. Estas son imágenes sumamente importantes a nivel nacional. Uno decide, está mostrándole lo que sucede minuto a minuto en la zona de Miraflores, en el colegio Miguel de Cervantes. La mesa número uno. El presidente Luis Arce Catacora está recibiendo las instrucciones por parte de los jurados presentes en la mesa número uno correspondiente, para que la primera autoridad de nuestro país pueda emitir su voto. Ya presentó su cédula de identidad. Los jurados ya corroboraron que él está correctamente inscrito en esta mesa. La número uno en este recinto electoral de Miraflores. Y acto proseguido, recibirá las dos papeletas dispuestas para el departamento de La Paz. Recordemos, en la primera papeleta, con tres franjas para las autoridades departamentales. Y la segunda papeleta, con dos franjas para las autoridades municipales. Los jurados electorales están realizando la labor respectiva, tal cual, para cualquier ciudadano. En esta ocasión, para el presidente Luis Arce Catacora. Ya está recibiendo la explicación respectiva de en qué ánfora tiene que emitir su voto para estas elecciones subnacionales. Veamos lo que sucede. ¡Ey, Bolivia, te ve? ¡Ey! 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 Justamente el presidente Luis Arce, quien le está mostrando a los medios de comunicación que se encuentran en esta mesa para registrar cada uno de los movimientos que está realizando, que es de suma importancia. Mostrando las papeletas que estén vacías, que estén en blanco. Él ingresa para emitir su voto. Piden, por favor, a las cámaras la restricción necesaria porque es un voto secreto para elegir a las próximas autoridades departamentales, municipales y regionales. Estamos hablando que es muy importante. El presidente emite su voto en la unidad educativa Miguel de Cervantes, en la mesa número uno, mesa que tuvo problemas porque no se presentaron los jurados a su debida hora. Ocho de la mañana tendría que haber abierto esta mesa y es en cuestión de minutos atrás que recién se abrió esta mesa para que los ciudadanos, al igual que el presidente, pueda sufragar. Es lo que estamos viendo en estos instantes. Recuerde usted que la jornada de votación ha iniciado a las ocho de la mañana y se va a desarrollar por nueve horas continuas, es decir, hasta las cinco de la tarde. La obligación de los jurados electorales y de las mesas dispuestas en cada recinto electoral es atender hasta la última persona que esté en la fila, pese a que el tiempo límite es de las cinco de la tarde y que haya concluido el tiempo. De esta forma, los ciudadanos deben de acudir a las urnas correctamente, además cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad emitidas por el Tribunal Supremo Electoral, que son justamente las mismas que se habían replicado en las pasadas elecciones nacionales en nuestro país. Recuerde barbijo, distanciamiento social y si es posible, por favor, lleve su propio lapicero. Ese es de suma importancia. Cuando termine de emitir su voto, cierra la papeleta y no toca el ánfora, simplemente deposita en la apertura superior que tiene cada una de las ánforas. Son dos ánforas y ya, ya vemos al presidente justamente haciendo uso de su derecho de votación. Poniendo en primera instancia la papeleta del voto municipal, que es el ánfora pequeña. Y ahora, el ánfora más grande, que pertenece a la papeleta departamental. De esa forma, el presidente de nuestro país, Luis Alberto Arce Catacora, ha emitido su voto. Muy bien, Marcela, ya en este momento el presidente del Estado Plurinacional está saliendo del aula para poder dirigirse a los medios de comunicación, como nos había anunciado su equipo de coordinación. Estamos ya a la espera de poder conocer sus declaraciones en torno a su derecho democrático ya ejercido en lo que viene a ser la mesa número uno del Colegio Miguel de Cervantes. Estamos ya a la espera de la primera autoridad del país.